Morisqueta con pollo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Para preparar esta receta, los ingredientes son 3 latas de sopa de pollo con arroz Campbell's de 300 gramos 1.5 kg de frijoles cocidos 2 chiles serranos picados 1.25 kg de queso fresco 2 dientes de ajo picados Sal al gusto Zanahoria picada en julianas para decorar Queso fresco rallado para decorar Hola, yo soy Charly, bienvenidos sean todos ustedes Y el día de hoy le voy a preparar una deliciosa morisqueta Que usted no se puede perder Nuestro invitado especial del día de hoy es nuestra sopa de pollo con arroz Campbell's ¿Qué les parece si vamos a la receta? Vamos a empezar de este lado agregando un poquito de aceite vegetal A nuestra olla que ya tenemos previamente caliente Y vamos a incorporarle ajo, una cucharadita de ajo Muy bien, a que chille todo ese ajito Un poquito de chile Chilito serrano que no puede faltar Y vamos a agregar nuestros frijoles que ya tenemos previamente cocidos Eso es Vamos a ponerlo de este lado Muy bien Y vamos a mezclar Que delicia Esta morisqueta nos va a quedar de lujo Vamos a sazonar con un toquecito de sal y de pimienta De esta manera Y mezclamos Perfecto Ya lo tenemos listo Ahora si vamos a agregar a nuestro invitado especial Y el toque mágico y maravilloso Que nada más nos lo da nuestra sopa de pollo con arroz Campbell's Vamos a agregarla de este lado Muy fácil de destapar Y agregamos Excelente Eso es Todo el arrocito Con el pollito Que le va a dar un toque maravilloso y mágico Y ya está listo Mezclamos De maravilla Esto ya está listo Ahora si prácticamente Por eso es muy importante Tener las ollas bien calientes Para no perder ese tiempecito Eso es Ya lo tenemos listo Y que es para si vamos a servir Vamos a este lado A servir toda nuestra morisqueta Que nos quedó deliciosa Eso es Un poquito de frijol Nuestro arrocito Los chiles serranos Que le dan ese contraste verdecito Y por supuesto Ese picocito Que todo mexicano buscamos Para finalizar Simplemente Voy a decorar Con un poco de zanahoria Finamente fileteada Muy bien Y por qué no Un poquito de queso fresco Y les platico Que esta delicia de morisqueta Ya está Y se fijó Que rápido es cocinarla Con Campbell's Mucho más fácil Espera la próxima receta Campbell's Nos vemos Que se ganache